Era la categoría maestros, entonces era de cuarto dan para arriba, y ahí los maestros... Ah, tenían que luchar. Tenían que competir y demostrar. No nos tirábamos a matar, pero a veces, viste, estás ahí, chocás, pum, pum. Cuando metés el golpe, pum, viste, el otro se adelantó. ¿Qué tenés? ¿Te gustó? Me gustó, me gustó. Y la pelea con Franchella... ¿Cómo? La pelea con Franchella termina así, termina así la pelea con Franchella. Y yo lo tiro, pero no te voy a tirar porque tenés el micrófono. Tengo casi 100 kilos, tengo casi 100 kilos. Escuchá, para ustedes los que no sabían exactamente qué clase de artista marcial es el dragón, es un número uno de los mejores y de los de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.